A propósito del chiste de Loquillo ahorita, ¿usted se acuerda quién era Gepetto? ¿Qué? ¿Sabe quién era Gepetto? Claro, el grillito de Pinocho. Sí, el papá de Pinocho era Gepetto. Ah, es que el grillito. ¿Gepetto? Dios mío, ¿qué es Gepetto? No, 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 no. A ver, estaba el papá de Gepetto y entonces Pinocho se encerró en el baño. Ay, no. Y empezó a sonar así, Loquillo, la corneta. La trompetica, la trompetica. La trompetica en el baño, en el baño empezó a sonar así. La trompeta. Loquillo. Efecto de trompeta, Loquillo. La trompetica. Efecto de trompeta. Eso, y sonaba así. Y Pinocho, dele y dele allá y dele. En el baño, también jugando con la trompeta. Claro, y Gepetto todo bravo cogió y le dijo, Pinocho, ¿usted qué está haciendo ahí en el baño? Y Pinocho todo el tono dijo, ay, no, nada. Y dijo que no, y abrió. Y dijo, ah, no, es que no estaba haciendo nada. Y ese tajalapis. Ay, qué horror. Vea. ¿Pero qué dice? No, no, no.